César Zárate Ortiz, director de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, rindió este viernes su primer informe de actividades. En la facultad este año se realizaron programas para capacitar a los jóvenes universitarios en cirugías. El director indicó que actualmente se toman cursos para darles mayor capacitación a los estudiantes de la facultad, tanto en las licenciaturas como en los posgrados. Me voy a permitir leer el informe de actividades académico-administrativas realizadas en el primer año de la administración 2016-2019 de la Facultad de Odontología. Para dar cumplimiento al artículo 57, inciso 4 y 7 de la ley orgánica de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, comparezco ante este órgano colegiado, máxima autoridad de nuestra facultad, a informar el estado que guarda la institución en este primer año de gestión, detalla las actividades de cada una de las coordinaciones que conforman la estructura de nuestra facultad, como son la coordinación general, coordinación administrativa, la coordinación académica, la coordinación de posgrado, la coordinación de servicio social, coordinación de planeación, coordinación de clínicas, coordinación de control de infecciones, departamento psicopedagógico, coordinación de cultura y deportes y la coordinación de educación continua. En febrero acudieron a Guadalajara, Jalisco, donde se reunieron con órganos colegiados, donde se tomaron determinaciones ya que se contó con la presencia de la mayor participación de facultades en el país. Indijo que se han comenzado a gestionar 150 becas al 100% para acudir a un congreso en la Universidad Autónoma de México, UNAM, además de que se firmó un convenio UAP-HOMENAM para otorgar más beneficios a los estudiantes. Las acciones promovidas por la presente administración están enmarcadas en el Plan Institucional de Desarrollo 2016-2019 y bajo esta pauta hemos emprendido acciones a fin de fortalecer las actividades académicas, administrativas y de servicio social que han caracterizado a nuestra escuela desde su creación hace ya 42 años. Hemos puesto particular empeño en transformar a nuestra facultad a través de la aplicación de herramientas de tecnologías de la información y comunicación de una facultad montada en un modelo tradicional a una facultad de vanguardia. Con este actor, César Zárate Ortiz cumplió con el ejercicio de transparentar el uso de los recursos y la aplicación de los mismos en el desarrollo institucional, los cuales han servido para fortalecer las actividades económicas, administrativas y el desarrollo social de la facultad. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.